Música Madre de Dios recorriendo, Madre de Dios recorriendo Y ver a la cosa rara, recuples en el oro y nacerse en la mañana Y ver a la cosa rara, Madre de Dios recorriendo Música Madre me quiero casar, Madre me quiero casar Por este la ropa nueva, que en este mundo siempre hay Quien se casa en nueva estrella, Quien se casa en la estrella Madre me quiero casar Madre de Dios recorriendo Madre de Dios recorriendo, 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 Madre de Dios recorriendo